Bueno, los principales diarios de República Dominicana reportan a esta hora un accidente automovilístico en el que habría resultado herida de importancia, con heridas de importancia la coreógrafa Patricia Ascuasiati. Patricia se encuentra ingresada, están reportando algunos, bueno, dicen que esto ocurrió a la altura del kilómetro 40, algunos sitúan este punto, aproximadamente por Villa Altagracia, venía por la autopista Norte, Eduarte, desde Montecristi, donde había estado una actividad, voy a tratar de conversar con sus cercanos, pero lo que sí que ya los principales diarios dominicanos están confirmando, está ingresada en un centro de salud, tengo la identificación de este centro y quizás al final de este programa ya les tenga, haya conversado con la portavoz de este centro de salud para decirles a ustedes la situación en lo que está ella, según las informaciones preliminares que hay, el accidente fue relevante, aunque la persona que la acompañaba parece que sufrido lesiones más leves, destacada en el mundo artístico, esta artista consagrada en la República Dominicana, pues es respetada y ustedes saben que tiene una historia como bailarina, como coreógrafa de relevancia, dicen que está estable, básicamente, está estable y que habría sufrido este daño, bueno, dice también, hablan de que en el día de hoy sería intervenida quirúrgicamente, los medios trataban de confirmar diferentes versiones, hablar con parientes, cosa que no lograron, pero bueno, podemos hablar con el centro médico donde se encuentra Patricia, eso es lo que haré ahora tras esta pausa. Antes de ir, sí que quiero compartir un contenido con ustedes y voy a aprovechar este momento. Estuvimos conversando con el ministro de Economía, yo creo que la gran preocupación del país, si yo le digo ahora a ustedes, cuáles son las tres preocupaciones más importantes que ustedes tienen en la vida diaria, ¿cuáles serían? Me pueden decir cuáles son las tres preocupaciones más importantes que ustedes tienen en la vida diaria. A los camarógrafos que están aquí, ¿qué le preocupa actualmente? Si usted fuera a cambiar algo en el país rápidamente ahora, ¿qué le preocupa? ¿Cuáles son sus preocupaciones? No tienen nada de preocupación. Ustedes también, el costo de la vida, me dijeron el costo, el costo en sentido general, costo, costo de la vida. Si pudieran bajar los combustibles el viernes lo bajaran, también supongo, ¿verdad? El viernes los combustibles, que tiene que ver un impacto en ese costo. A estos muchachos nada les preocupa eso, nada más. Oye, no tienen más lista. Ustedes no tienen otra preocupación más que el costo de la vida y los combustibles. Hay muchísimas cosas más, pero que se van a quedar callados. Entonces, preguntándoles a ustedes cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen. Evidentemente, estamos en una etapa con posterioridad a la pandemia. El tema como, por ejemplo, el empleo, tener y conservar un empleo. Y ahora es que empezamos a recuperarnos. Hay gente que perdió sus empleos. Hay compañeros que se fueron, que lo suspendieron, por ejemplo. Eso ha tenido un costo para las familias. Hay familias que se endeudaron. Hay familias que los préstamos que tenían se les retrasaron. Los préstamos, al mismo tiempo, tienen la incertidumbre de si habrá o no incremento de tasas. Ese tipo de cosas. Entonces, hay como en el ambiente una preocupación por temas económicos. Por eso yo dije, es importante que escuchemos lo que nos dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. De hecho, lo comienzo planteando así en esta conversación con Miguel Sierra Hatton. Él lo ha escogido precisamente donde están esos que, desde mi punto de vista, son de los temas que preocupan a la gente, señor director. Aunque si bien es cierto que usted ha hecho referencia a lo que el gobierno ha pagado en combustibles, para evitar que suba aún más, las quejas de la población en este sentido no cesan. Yo, por ejemplo, estaba mirando lo que está diciendo la gente. Esa es una de las mayores preocupaciones que tiene la población dominicana, el incremento todos los viernes. Tomando en cuenta que aún dando un subsidio no parece suficiente y viendo el contexto internacional que usted le diría a esa gente. ¿Qué se puede esperar en los días por venir? Recientemente estuvimos que a muchos periodistas invitó al presidente de la República. Usted estuvo en esa reunión y él hablaba de que tienen una especie de mesa de que casi todas las semanas están sentados ahí pensando qué hacer. Sí, mire, probablemente la alternativa será, o una de las alternativas puede ser mejorar la transferencia que se le hace a la población más pobre del país. Eso puede ser una alternativa, ajustarla por la inflación, generar, fortalecer lo más posible el empleo, eso es uno de los grandes desafíos de este país. Ya hemos ido avanzando, afortunadamente. Pero esos son básicamente los mecanismos que uno puede tener. Revisar los impuestos, subsidios, transferencias, aumentar las transferencias, facilitar los mercados populares, hacer que los productos le lleguen a la población, hacerlo más cerca de la población. Son los mecanismos que tenemos a nuestra disposición. Porque esto es una inflación. Pero nosotros, por más que querramos, no podemos reducir el precio del petróleo. Ojalá nosotros mañana poder tener un precio del petróleo a 30 dólares o a 40 dólares. Es imposible. ¿Cómo estaba antes de todos estos aumentos? El precio del petróleo, fíjese, estaba... Nosotros habíamos calculado para este año que era 67, más o menos, 67 dólares el barril. Va por 94. 60 y pico. Y está en 94. Y eso fue una proyección que se hizo para el presupuesto del año 22. O sea, esto ha sido un aumento muy rápido, muy... Y que no podemos controlarlo. Ahora está la amenaza de la famosa guerra entre Ucrania y la Unión Soviética y Rusia. Que, por cierto, hay informaciones muy puntuales, señor ministro. Esta misma mañana Rusia ha retirado parte de las tropas que tenía en la frontera con Ucrania. Es una buena noticia para el mundo. Eso puede... Exactamente. Eso puede ayudar a que el nivel de precio baje un poco. Hay una distensión en este momento. Claro. No sabía esa noticia, ¿no? No la había escuchado. Lo que pasa es que es de hace un ratito. Bueno, en el país, las recaudaciones del Estado por los impuestos, se basa fundamentalmente en impuestos al consumo, que lo pagan los más pobres, porque son más. Tengo entendido que todavía al día de hoy el 67% de los ingresos por impuestos son impuestos al consumo. Se ha planteado, porque aquí se habla mucho de una reforma fiscal que nunca llega, porque parece lógico que el movimiento tendría que ser grabar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. ¿Se ha planteado eso? ¿Hay posibilidades de que algún día eso se haga? Sí, claro. El problema fue que el... O sea, yo siempre he reiterado aquí, tarde o temprano será necesaria una reforma fiscal, porque tenemos una brecha estructural entre el gasto público y los ingresos. El gasto público está en promedio en 18% del PIB y los ingresos públicos están en promedio alrededor del 15% del PIB. O sea, que esa brecha hay que cerrarla. Y eso hace obligatorio. Nosotros somos de los países de América del mundo, que estamos por debajo del promedio de gasto como porcentaje del PIB. Estamos muy por debajo del promedio que tiene el mundo. Los países del mundo, en términos de lo que gastan con relación al PIB. Y estamos por debajo también de lo que reciben de impuestos con relación al resto del mundo. Y eso, a pesar de estar por debajo en los dos, tanto en los gastos como en los ingresos, la brecha que tenemos es una brecha que se mantiene de alrededor del 3% del PIB. Es una brecha alta que genera deuda, que hay que cubrirla básicamente con deuda. Entonces, ¿es necesaria una reforma fiscal? Sí, es necesaria. ¿Cuándo? Bueno, cuando el momento político lo permite. Bueno, es que si tiene que pagar más lo que más tiene, eso es lo que tiene más fuerza para oponerse. Bueno, ustedes vieron lo que ocurrió con la propuesta de la reforma fiscal. Hay una batería, técnicamente se sabe lo que hay que hacer. Hay una batería de propuestas, pero... ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dilo de manera que cualquier profano lo entienda. Es claro que lo que tienen más tienen que pagar más. ¿Y por eso es que no se puede? Bueno, tendrá que hacerse en algún momento. Yo creo que eso es parte del problema de la institucionalidad de este país. En donde esta situación de desequilibrio en las relaciones de poder, tiene que un momento u otro moverse, necesariamente. Pero eso requiere más institucionalidad. Sí, pero a eso me refería sobre las bases estructurales del país. O sea, al final del día nada cambia. Entonces, si, por ejemplo, los que más tienen se resisten, pero no hay un momento político. Y un gobierno no lo hace comenzando porque está comenzando y está en luna de miel. Y tampoco terminando porque quizás vamos a ver si podemos volver. Y entonces, ¿cuál sería ese momento? Bueno, yo creo que los cambios están caminando. Porque lo que está pasando con la institucionalidad de este país, ha habido cambios. Aunque quizás no sea todo lo grande que queremos, pero ha habido cambios. Tú nunca habías visto estos niveles de, digamos, de investigación, del tema de la justicia, que el presidente diga, nosotros no tenemos, se elijan los miembros de la Cámara de Cuentos de manera independiente. Tú nunca habías visto que todo el gobierno, en agosto de este año, va a estar auditado en este periodo. O sea, que ha habido movimiento en ese sentido. No todo lo que queremos. No, claro que no. Hace falta más cosas. Pero evidentemente que ustedes no tienen la cantidad de votos. Tienen mayoría, pero no calificada. No tienen dos terceras partes para hacer esa reforma en la Constitución, que institucionalice la independencia de esos poderes. Y ya los dos principales partidos de la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, han dicho que ustedes lo que quieren es desviar la atención de los problemas económicos. Bueno, eso es normal, eso es la política, ¿no? Pero de que está habiendo una justicia independiente, lo está habiendo. Porque yo no conocía que anteriormente aquí los hermanos de los presidentes o de la primera dama estén bajo investigación. Aquí la impunidad fue durante muchos años, durante muchos años, un instrumento de política pública. Y eso no lo está haciendo ahora. Porque si bien, repito, tenemos un problema cultural en donde la gente que va al gobierno cree que va a robar, aquí ahora el que robe, si lo agarran, va, indudablemente va a ser sometido a la justicia. Yo siempre he dicho, es difícil tú impedir que alguien quiera ser un corrupto y robar. Eso es difícil, porque eso depende de las personas. Pero lo que sí depende del Estado, que es la política de no impunidad, ¿no? Eso está cambiando. Esperemos que eso se fortalezca en la sociedad dominicana. Serato, hay una, digamos, hemos visto en los últimos tiempos muchos anuncios de proyectos gubernamentales que surgen con la denominada asociación público-privada. También hemos visto la figura del fideicomiso que ha sido utilizada para diferentes variantes, entre las que figura Punta Catalina, que quizás fue la más discutida, está el caso de Pedernales y demás. Este es un gobierno que tiene una presencia importante del empresariado. Y, bueno, he visto las preocupaciones, leyendo, por ejemplo, algunos artículos de gente que coinciden que existe una filosofía de que los órganos públicos no son eficientes, no son eficaces, son popérrimos, son corruptos y que, por tanto, el sector privado maneja mejor. A mí me gustaría que usted quizás le pudiera explicar a la gente cuál es la filosofía del gobierno, de este gobierno que, de alguna manera, estimula y ha hecho uso de esta figura de manera consecutiva y se ve que sigue a más. Mire, yo no creo que la empresa pública tiene que ser, ni la administración pública tiene que ser ineficiente necesariamente. Ni estoy a favor de que el Estado sea mínimo con relación a la actividad privada. Ahora, imagínense ustedes que nosotros hubiéramos propuesto, vamos a hacer una empresa del Estado en Punta Catalina. ¿Qué hubieran dicho? Que vamos a meter empleo, que esa empresa va a dejar de funcionar en 15 días, que el Estado no sirve. Ese hubiese sido el ataque. Si buscamos un mecanismo intermedio en donde la propiedad pública se preserva y se crea un fideicomiso, en donde la propiedad es clara y se establece, digamos, cómo se van a utilizar los recursos, ahora sacan el argumento de que es privatizador. No es privatizador, eso se ha aclarado cientos de veces. O sea, no se está privatizando Punta Catalina. Eso es falso de toda falsedad. Y lo ha explicado ampliamente el presidente. El presidente se ha comprometido. Y cuando uno analiza el contrato, no hay elementos ahí de privatización. ¿Que se han cometido errores? Puede ser. Yo creo que hay que aclarar mejor el tema de las compras gubernamentales. Tiene que quedar más claro el tema de la deuda. Esa figura del fideicomite, del adherente, del fideicomite adherente, hay que cuestionarla, hay que revisarla. ¿Que tiene que haber información pública y transparente? Sí, eso no hay problema. O sea, todo eso se puede resolver. El punto es cuál es el instrumento que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, hasta ahora, hasta ahora, las empresas públicas no tenían que reportar en el CIEF. No sé si ustedes saben eso, pero ya están reportando en el CIEF, que es el sistema de registro. Ya ellos, no todas, están poco a poco. Pero eso es un logro, eso es un cambio estructural importante en el manejo de las empresas públicas. Por fin vamos a ceder al día la situación financiera de las empresas públicas, que ya tienen que empezar a registrar en CIEF. Cosa que eso nunca había ocurrido. Pero hay una preocupación legítima en relación con el asunto de las alianzas público-privadas. ¿No es un extremo llegar a las revistas de los vehículos? Bueno, lo que va a hacer esa alianza, esa propuesta, hay que habilitar, no sé, 50, 100 talleres del país. Eso implicaría que cada vehículo tiene que revisarse, revisar frenos, revisar contaminación, revisar ruido. Y eso se necesita un taller. Puede ser, tú puedes decir, bueno, que el Estado tenga 50 talleres. Puede ser, esa va a ser una alternativa. Bueno, ¿qué sentido tiene que el Estado cree 50, 60, 100 talleres para...? ¿Tenemos cuántos vehículos? Hay cuatro millones y pico de vehículos, de los cuales alrededor dos millones y tanto, dos millones, 2.5 son vehículos de cuatro ruedas y el resto son motores. ¿No? Entonces, la pregunta es... Bueno, básicamente esto fue alguno de los planteamientos. Quería compartir con ustedes esta parte. Me parecía esencial, sobre todo lo que tenía que ver con el precio de los combustibles que el gobierno ha dicho que está subsidiando y con el tema de Punta Catalina, del Fideicomiso y de la participación público, de los acuerdos públicos privados o la participación del sector privado en las acciones de gobierno. Bueno, les invito a que pongan ustedes la entrevista completa en el programa El Día, lo tienen disponible. Solo he compartido este renglón, por considerarlo de interés para toda la gente. Tengo algunos temas más, pero prefiero hacer una pausa en este momento y regresar de una vez.